Le voy a suplicar que por favor mire este estímulo visual que tenemos aquí. Vamos a seguirlo solamente con la mirada sin mover la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo. Perfecto, muy bien. Ahí de hecho tenemos una incursión y una excursión del ojo bastante buena. El ojo se está moviendo de manera correcta. El problema es mucho más en esta posición. Si giramos hacia acá, hacemos lo que se llama la terroversión izquierda. Ahí se nota de inmediato como el ojo se atora. Es decir, este ojo mete perfectamente hacia el área de la nariz, pero el otro se atora completamente. Ahí está. Perfecto, es una pared. Vamos a moverlo para acá. Parece ser vascular el problema. Y parece ser que a veces lo presenta en el ojo derecho, y parece ser que a veces lo presenta en el ojo izquierdo. Correcto, muy bien. Sígalo.